Mi amigo me dijo es al revés de lo que crees Tu mente te miente A veces me convenzo de más No, no, no Pienso, pienso y lo siento Soy el piloto de lo automático Voy repitiendo El agotamiento de la ilusión No lo sé, pero creo en poder crear Algo con esto Algo sincero El poder de la imaginación Es más profundo en el amor Vibra conmigo la vida Y de calor disuelve el mal No lo sé, pero creo en el amor No lo sé, pero creo en el amor